Vorterix Rock 102.7 Marvel Plata Vamos a tener dos shows gratis acá en Mar del Plata Uno es el que decía Mati, que es un poco más rockero, ¿no? Para el público de Wolf Mother Pero para todos, el rock tiene, creo que tiene estas alistas y es tan grande y tan interesante y tan rico que está buenísimo Hay días, por ejemplo, a la tablet, te da, por ejemplo, para un aperitivo como este Lo que decías del tema de rockero y no rockero, porque después, nosotros en 30 tenemos un show con Julieta Venegas abriendo el show de ella, que va a ser en el Movistar Premium Sigmar de Plata que es el paseo en mitad, que ahí sí van a poder ir desde las 4 de la tarde, 6 horas a disfrutar del Movistar ¿Este que van a estar haciendo es el más rockero, el que van a hacer ahora en plazamite? Sí, 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 a full Y va a estar rockero, como el show que tenemos preparado, va a ser un poco más rockero este No por nada en especial, pero también para ayudar con el perfil y para de lo que no nosotros, porque nos gusta hacer este show Está muy bien, te están preparando también, me imagino, para lo que va a estar dentro de unos meses Que es en abril, ¿no? En abril, sí En abril van a estar tocando con Pearl Jam y Black Keys, el festival más grande del mundo ¿Cómo llegan a eso? De la historia De la historia ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo hacemos entre ellos? En abril, en abril, en abril, en abril, nos salimos dos porteños para llegar a telonearnos los Black Keys y a Pearl Jam? No, bueno, eso tiene que ver también con Heiser, ¿viste? Es un sello que es algún compilado de bandas nuevas y bueno, nosotros comemos parte con un tema que se llama Aguas y bueno, van a participar algunas de las bandas Heiser y bueno, tuvimos la suerte de que nos llamen para... Sí, también es importante remarcar que en la página de Heiser, discos pueden votar en el orden que van a tocar las bandas y estamos ahí, estamos número 9, número 8, así que... Claro, en cambio cuando es un show de semejante tamaño ya con tocar creo que es un premio... Oh, claro... Igual está bueno, obviamente, tener el apoyo de las bandas tener el... del público que los llevaban un poquito y que está casi... Sí, primero... Cuando está resaltando la viola de los Black Keys está casi pisándolo Sí, sí, sería increíble eso Pero bueno, como decías vos, ya formar parte de ese festival para nosotros es muy importante y nos pone muy contentos Hasta acá tenéis un toquecito más Ah, ok... Ah, ahí está... Así no levantamos tanto para que no se acople y para que se escuche bien Eh... Me gustaría irme con... Ya que hablaban de aguas que... que nos hablan un poquito de... de aguas... ¿Para eso? ¿Para eso? Sí, sí... Para todos los que quieran también esto lo van a ver lo estamos firmando, va a ser editado así que van a tener los videos y los audios en los Facebook en las redes sociales de los Facebook de Vortex www.vortex.mardeplata.com y también la de ustedes, chicos, nos lo van a compartir en el Facebook de Vortex en el Facebook de Vortex en el Facebook de Vortex en el Twitter que es I o Paz Navegantes Ya estamos pasando todos los periodos de contacto, ¿verdad? a través de nuestro Twitter y de ustedes para darnos los diarios así que... ¡Vamos! 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 Ok... ¡Vamos! 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 Adelante, con agua para acá, el Vortex, el 2.7.